Mario Kart 8 siempre vuelve, y tras pensar que su carrera en Nintendo Switch había llegado a su fin, vemos que solo estábamos a mitad de camino. Nos vamos hasta París, Tokio y mucho más, para desentrañar todos los detalles que podéis pasar por alto mientras vais a toda velocidad. Ajustaos el retrovisor, poneos el cinturón y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita, y así no os perderéis nada sobre Mario y Nintendo Switch. Estos son los 15 detalles ocultos del primer pase DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Vuelta a la infancia con el regreso del centro cocotero de Wii, después de 12 años y obviando su remasticación en Nintendo 3DS, esta pista está disponible en la Copa Turbo Dorada. Además de la señalización de las escaleras mecánicas y la desaparición de los Mi, los coches que se encuentran en la recta final del circuito ya no se moverán para alivio de algunos, pero nosotros lloramos la pérdida de uno de los momentos más icónicos de la pista. El caso es que si nos fijamos en la matrícula de los vehículos, leeremos la palabra PO, una referencia al bloque Power Up que sacudirá la pantalla de los juegos de Super Mario. Vamos con un poco de historia. Las puertas correderas de la Mansión Ninja. Tienen dibujados cerezos en flor con un estilo muy particular. Se trata de una imitación a gran escala de las cartas Hanafuda con un cerezo dibujado. Nintendo comenzó su negocio en el año 1889 vendiendo este tipo de cartas, así que no nos sorprende que colocaran este guiño en el juego. Ah, y ¿habéis visto que los Sai-Gai Ninja de la mansión dejan unos plátanos cuando desaparecen? Nintendo se ha apuntado a los ninjas plataneros porque los miembros del Clan Giga de Zelda Breath of the Wild también dejan plátanos recios cuando les vencemos. Mario confirmado para la secuela de Breath of the Wild. Los nuevos circuitos tienen atajos que nos permiten recortar tiempo, pero además de los convencionales. Os vamos a enseñar alguno adicional para sorprender a vuestros rivales. El primero se sitúa en el centro cocotero, y podemos saltarnos toda la recta de la rampa si sobrevolamos fuera del escenario hasta llegar a la esquina. Este truco se lo tenéis que contar a todos vuestros amigos porque es la leche. Si nos equivocamos subiendo por la rampa contraria y no da tiempo a ir por la otra, podréis subir por el mango de la escalera para ascender mucho más rápido. El otro es más discreto. Si llevamos un champiñón en el jardín celeste, podremos recortar algunas curvas si utilizamos las nubes como rampas. Ale, ya estáis listos para ganar a vuestros amigos. Hora de comerse un croissant por los bulevares de París. En este circuito se han recreado varios monumentos reales que se encuentran en la ciudad. Tenemos la icónica Torre Eiffel o el mítico Arco del Triunfo, ambos súper reconocibles, pero también podemos encontrarnos con los Jardines del Trocadero, la Iglesia de San Agustín, el Puente Gena, la Ópera de París, el Panteón y el Obelisco de Luxor, que fue un regalo del Virrey de Egipto a Carlos X en 1830. ¡Vaya pedazo de guías turísticos estamos hechos! Nada más comenzar la carrera en la Mansión Ninja, podemos ver un enorme cartel con dos caracteres japoneses escritos en él. Se tratan de kanjis, y si los traducimos podremos leer El Camino del Ninja. Muy Naruto todo. De entre todas las marcas y sponsors que podemos encontrar en las pistas nuevas, una nos ha llamado especialmente la atención. Se trata del equipamiento deportivo de invierno de Vanilla Lake, una referencia a la pista de carreras de Super Mario Kart con el mismo nombre, y que más tarde llegó a Mario Kart Tour, una pequeña pista de que este circuito está en el DLC de Mario Kart. Existe otra llamada Dino Dino Outdoor and Camping Dudes, una marca deportiva que podría hacer referencia a la jungla Dino Dino, una pista que apareció por primera vez en Gamecube y que actualmente está en Mario Kart Tour. No nos sorprendería que este circuito también terminase llegando. Este detalle es bastante sutil, pero no se ha podido resistir a nuestro poderoso Ojo Buscasecretos. Si os habéis fijado en el circuito de Tokio, podemos encontrar rocas picuda causando estragos en la ciudad, una pequeña referencia a los terremotos de Japón. En una variante del circuito de Mario Kart Tour, podíamos encontrarnos con un dinosaurio Noshi, un niño Godzilla que por desgracia no ha llegado a Mario Kart 8 Deluxe. Así que nos tendremos que conformar con los Yoshi repartidos por la ciudad, que también nos valen como dinosaurios. La primera oleada de este DLC de Mario Kart ha presentado la Copa Turbo Dorada y la Copa Felino Fortuna. El icono de la primera hace referencia al objeto champiñón turbo dorado, que nos permite sprintar varias veces seguidas en el juego. El segundo quizás sea menos conocido. Pero se trata de la campana de la suerte del juego Super Mario 3D World. Este power-up permitía a Mario y compañía convertirse en estatuas de gatos de la suerte al caer. Seguramente os habréis fijado que la mansión ninja está plagada de ajos. En las ventanas, puentes y entradas, ajo de estajo. Este liliaceo es una referencia a nuestro querido Wario, personaje al que le encantan los ajos y que podemos ver la silueta de su bigote en la entrada del circuito. Ahora ya sabemos a quién pertenece la mansión. En la parte final del circuito Monte Chocolate, podemos ver un curioso mural compuesto por esqueletos fósiles. Se tratan de pezuesos, enemigos de Super Mario que aparecieron por primera vez en Super Mario World para Super Nintendo. A día de hoy continúan apareciendo, por ejemplo en Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch, donde podemos colocar a estos enemigos en nuestras fases. Tras la visita a París, toca continuar nuestro tour por Tokio. En este circuito también podemos encontrar monumentos icónicos de la ciudad como el Estadio Tokyo Dome, la Torre de Tokio, el Monte Fuji, el Templo Sensoji, la Llama Dorada de Asahi, la Noria de Tokio o el Puente Arcoiris, pero también detalles más sutiles como máquinas de gachapón o los carros Vixa para transportar a las personas. Sabemos que no podíais vivir sin saber esto. La pista circuito Toad cuyo origen está en Mario Kart 7 se puede escuchar sutilmente en la Nintendo 3DS de Donkey Kong en la versión de Wii U de Tropical Freeze. Toma ya. El Centro Cocotero es una de las pistas que más cambios ha sufrido a nivel estético. No es tan antiguo como el Monte Chocolate, pero la complejidad que tenía en la Wii se queda en nada con todo lo que ha cambiado en Nintendo Switch. Todo el público y personajes de decoración han desaparecido, y han sido sustituidos por Shy Guys y Forestanos. La zona de comidas ahora está más detallada, y vemos que lo que antes era un Coco Burger ahora es un Starbucks, porque tienen de todo. Antes de subir por las escaleras han puesto una máquina de refrescos, y en la parte de la terraza ahora hay una rampa para volar. Algunos de estos elementos estaban ocultos en la versión de Wii, pero no llegaron a utilizarse en la versión final. Mario Kart Tour es un juego para móviles, y las pistas están adaptadas para este sistema, así que el paso a Nintendo Switch ha tenido que hacerse de forma diferente al resto de pistas. En el juego tenemos varias modalidades dentro de las pistas, y las que aparecerán en este DLC de Mario Kart serán una mezcla de ellas, haciéndolas más largas y un poco más complejas. El Monte Chocolate es una remasterización de la pista de Mario Kart 64, pero lo que quizás no sabíais es que para crear este circuito, los desarrolladores se inspiraron en los circuitos Choco Island de Super Mario Kart. ¿No os ha dado hambre así de repente? Como curiosidad extra por llegar hasta aquí, te queremos contar un detalle que quizá haya pasado desapercibido. Cada vez que completamos una copa obtendremos como premio un trofeo según la posición en la que hayamos quedado. Pues bien, si utilizas el stick para rotar la copa, descubrirás que en la parte superior de la misma se encuentra oculto el número 8 que da título al juego. No se ve a simple vista, pero el detalle está ahí para los más observadores. Suscribíos al canal para no perderos nada sobre Mario Kart y Nintendo Switch, y por aquí os dejamos 25 secretos de Mario Kart 8 Deluxe. ¡Un saludo y hasta otra!